Mari es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso Mari por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir que ya no volveré a ser en esta vida feliz sin ti Mari sin ti Mari estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Ella empezó a notar lo que siente mi amor se aleja mas y mas como a la tarde el sol soy joven y ya lo se Ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Que final, que final maestro, que maravilloso Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor, divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, es el destino Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor, divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Y yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor No podrás No podrás Lindo que las cosas que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti por venir He prometido que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Estoy viviendo por ti Sin ti, María 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 María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María, sin ti María Si estoy viviendo por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que ya también se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Bravo Melisa Ese aplauso para Melisa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde Como a la tarde del sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La 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 Qué final, qué final maestro, qué maravilloso Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás No te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón Te he prometido, te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás, llorarás por tu cabrillo Pues conmigo Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Llorarás, llorarás por tu cabrillo Al contrario Al contrario, gracias a ti Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás por tu cabrillo Llorarás por tu cabrillo Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Muchas gracias Muchas gracias Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Llorarás por tu cabrillo Gracias Llorarás por tu cabrillo Amén. 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 Amén.